Mami, a que da tu mamá te Tu va, tu va, tu va, tu va Tu va a que da y a que da tu mamá te Tu va, tu va, tu va, tu va Tu va a que da y a que da tu mamá te Tu va, tu va, tu va, tu va 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 Tu va, tu la vi, tu boca meloso Tu va, lo cupita y lo besa, te entrega el culo Es que no quiero más a nadie que se pegue de mi Tu huella le gusta rata hasta que tu le exprime Dale duro con el tubo, tubo, tubo tu voz , tu voz , tu voz , tu voz , que no quiero más nadie que se pique a mi tubo ella le gusta re tataque tu le prima y dale duro Tu voz , tu voz , tu va 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 Así que va a sonar la nalga tuya Así que va a sonar la nalga tuya De Bora Bora, Batulón, después terminamos en Cancún Me desayuno, base de cabiel y capacho de atún, atún Pero no el que tiene una lata, llama el chomel y el que me saquen esta rata Estos son niveles, arriba de niveles, tú te equivocas mucho porque hueve Estos son niveles, arriba de niveles, tú te equivocas mucho porque hueve Yo paro en hoteles, con culo de la tele Que me dan su fraca tan pa' que yo se lo peleen Yo paro en hoteles, con culo de la tele Que me dan su fraca tan pa' que yo se lo peleen Tuva, 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 tuva Tuva, 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 tuva Tuva, tuva, tuva Tuva, 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 tuva Tuva, tuva, tuva Tuva, tuva, tuva Tuva, 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 tuva Tu vas a quedar, ya queda tu mamá, eh tu vas